Antes que te formaras dentro del vientre de tu mar Antes que tu nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte Porque contigo yo estaré No temas anunciarme Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Deja a tus hermanos Deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa Porque la tierra gritando está Nada traigas contigo Porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar Porque en mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar Hay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Te lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar